Está relacionado con lo que él ha experimentado en su carrera medicinal y espiritual también como siervo de Dios Está relacionado hermanos con la falta del perdón, con el odio Dice que cuando las personas odian, muchos tienen mucho resentimiento Se manifiestan enfermedades que producen dolor en el cuerpo Y muchas veces nosotros queremos apagar esos dolores con una receta médica Va a seguirnos duriendo, porque la raíz de esa enfermedad no está en lo físico, sino que está en lo espiritual Por eso David le dice, examíname Dios, examíname, sé tú mi médico Y muéstrame, aleluya, y dice, y mira allí, ¿dónde es que Dios mira? En el corazón, o sea que la raíz de todo, muchas veces la base de todas las enfermedades también Están en el corazón, y fíjense que lo que es el corazón es eso, la mente del hombre Y él le dice allí, examíname y déjame saber Dios Déjame saber si hay en mi corazón un camino que yo estoy caminando Y es un camino de perversidad La palabra perversidad significa pecados que están relacionados con las partes sexuales Hay caminos que para los hombres son derechos, pero su fin son fines de muerte Dice David allí, examíname, oh Dios Debemos estar nosotros deseosos delante de la presencia de Dios Que Dios nos revele cuál es el estado de salud realmente que tenemos delante de Él Porque si Dios nos pudiera dar a nosotros un itinerario, un resultado Podría decirte, mira esta enfermedad es porque no puedes perdonar a aquel Ese dolor es porque tú todavía no has dejado ese pecado Esa dolencia es por esto, y podría empezar a poner Dios Y tendríamos que aceptar ese análisis, ese diagnóstico divino Y poder decirle Señor, aquí estoy delante de ti Señor, sáname, límpiame, perdóname Alabamos el nombre de Jesús Eso es lo que dice la palabra del Señor allí Ve si hay en mi camino de perversidad Y si hay un camino perverso que estoy caminando O un camino perverso que estoy haciendo Alguna práctica, alguna práctica Alguna práctica que no sea la correcta Para haber aquí un nuevo camino de enfermedad Voy a estar contaminado de agua Alabamos el nombre de Jesús Y dice algo muy importante Guíame en el camino eterno Hermano, ¿a dónde es que nosotros vamos? A ver, ¿a dónde es que nosotros vamos? Dígame, Dios, vamos a la eternidad Jesucristo nos prometió eso, ¿verdad? Jesucristo nos dijo, yo les doy vida y vida eterna Dios nos ha prometido llevarnos a dónde? A la eternidad ¿Y qué significa la eternidad? Que no vamos a morir Que ya no vamos a morir Que la muerte ya no va a tener dominio en nosotros Que la enfermedad no va a tener dominio en nosotros Que vamos a ser eternamente con Él Viviendo para siempre Pero para poder ir en el camino eterno Necesitamos que Dios nos limpie nuestros corazones Y que pueda sacar de nuestra vida Todas aquellas cosas que nos están enfermando Espiritualmente y físicamente A su nombre A su nombre gloria Me voy acercando al fin ¿Cómo puedo yo ser libre De la mala apariencia? Muchas veces nos mostramos como cristianos que somos saludables No lo vemos en el hermano Pero cuando nosotros vemos el análisis de Dios En el libro de Apocalipsis a la siente iglesia Me salta el corazón pensar Que alguno de nosotros el Señor nos pueda mirar Y que pueda decirle como le dijo una de esas iglesias Le dijo Es aquí que yo veo tus sombras Yo sé todo lo que tú haces Y le dice Yo sé que tú tienes nombre de grande Pero no eres nada Y no es el nombre el que le está diciendo Lo está diciendo Dios Hay muchos hombres que hoy están parados a los altales Y tienen nombre grande Pero déjeme decirle amados No son nada Alabado el nombre de Jesús Y hay otros que están sentados en la silla Pero en el reino de Dios Son grandes Alabado el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que miran nuestros ojos Dios mira el corazón de los hombres Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria La palabra de Dios Vamos a Llévenme por favor hermano querido A segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 Denle espacio en su mente Aprender la palabra de Dios amado Denle camina La palabra de Dios en los corazones Aleluya Pues la palabra de Dios dice Amor y abundancia La palabra de Dios entre vosotros Aleluya La palabra de Dios dice En el libro de Corintios 2 Capítulo 13 versículo 5 Lea contigo dice Examinaos a vosotros mismos Usa a través de la palabra el término No solamente tenemos que buscar el examen de Dios Si no estamos bien nosotros mismos Tenemos que auto examinarnos Alabado el nombre de Jesús No es necesario que venga un profeta Ni tres profetas Ni cuatro se levante por allá Diciéndonos lo que nosotros tenemos Porque nosotros si sabemos lo que tenemos Nosotros si sabemos como caminamos Nosotros si sabemos lo que pensamos Y lo que hablamos Aleluya Pero que dice la palabra de Dios Examínense Ustedes mismos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Por eso la palabra del Señor Cuando dijo allí Antes de tú ver La pata que está en el ojo aquel Antes de tú estar Sabinándole el ojo Allá a tu hermano Y tratándole sacar Esa patita Esa basurina Del ojo Echa de ver primero El tronco Que está en tus ojos Dice Oh Juan Hay una diferencia Entre un tronco Y una pata Alabado el nombre de Jesús Significa que muchas veces Nosotros queremos corregir A los otros Cuando los otros Cuando nuestros problemas Son más grandes De lo que nosotros tienen Ayúdenos al Señor Y tengan misericordia ¿Cuánto dicen amén? Alabado el nombre de Jesús Fíjense lo que dice La palabra de Dios Examinaos a vosotros mismos Si estáis en donde? En la fe Hermanos Usted no tiene que ser Simplemente un cristianito Allí Por nombre Usted tiene que ser Un hombre Una mujer Un joven Que camine En el camino de la fe Que usted sabe Aleluya Donde está parada Usted sabe Para donde va Usted sabe A quien está esperando Usted no está Aleluya Ya diciendo Me voy a ir a preparar Para que cuando Cristo venga Usted no es de esos cristianos Nosotros no somos De esos cristianos Nosotros somos los cristianos Que decimos Yo estoy preparado Para que cuando Cristo venga Yo me voy a ir a preparar Yo estoy preparado Para que cuando suene Santo Venga Yo me vaya a poner Gloria a Dios Porque hay uno Porque hay uno que todavía Dice Me voy a preparar Yo sé que soy yo Para salir de eso Yo sé que voy a dejar eso Y mientras ellos Están entendiendo Como dice el dicho Lo que usted deja Para mañana Para mañana se queda Pero cuando usted escucha El mensaje de Dios El Señor dice Si escucharles hoy La voz de Dios Hoy No endurezcas tu corazón Y haga decisión Hoy No dejes para mañana Porque lo que dejes para mañana Para mañana se queda Y eso fue lo que le pasó A aquella virgen insensata Que ellas sabían Que no tenían aceite En su lámpara Ellas sabían Que no Aleluya Estaban echando de la aceite A su lámpara Pero ellos le decían Mañana no me llego Mañana no me llego Mañana no me llego Y de pronto Se oye una voz que dijo Ahí viene el esposo Levantado Ahí viene el esposo Y cuando ellos Vieron que su lámpara Estaban vacías Salían a pedir Dame un poquito de tu aceite Dame un poquito de tu aceite Dame un poquito Y ellos le dijeron Que tenían un poquito No Esto es lo que yo tengo Y no hay tiempo Para ir a buscar El esposo está ahí Él viene Y yo me quiero Ir con él A la mano En nombre de Jesús Usted iglesia No es tiempo De estar preparado Es tiempo De estar Preparado A su nombre Gloria Es tiempo De estar preparado Lo que usted Tenga que hacer Hoy A su nombre Gloria Usted tiene que resolver Un asunto Que usted sabe Que si usted no Arregle ese asunto Además usted va a perder La salvación Arreglelo hoy No lo deje para mañana Ah ya no entendía Esto yo No Arreglelo hoy Usted se perdió Usted se perdió Con el hermano Usted se perdió Con su esposa O su hijo Arreglelo hoy Arreglelo hoy Porque ese es el mover De Dios ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Examinémonos a nosotros mismos También Le miramos a Dios Examínanos Dios Pero que alguien Sabe también De nosotros De nuestra parte Dice Examínate A ver si tú Estás en donde En los caminos De la fe Alabado sea El nombre de Jesús ¿Qué más dice La palabra de Dios? Dice Probados A vosotros mismos Aunque nadie Tiene que probarlo Usted se tiene que probar A sí mismo ¿Y cómo yo me voy a probar A mí bien pastor? Bueno Es sencillo Mire Cuánto Usted tiene que decir A sí mismo Esteban Darío Cuánto es lo que tú Estás orando en el día Cuánto estás leyendo La palabra de Dios En el día Cuánto ayudo Estás dedicando a Dios Cuántas asistencias A la iglesia tú tienes Cuando usted Empieza a probarse A sí mismo Usted puede probarse Si realmente Está en el camino De la fe Nadie más Le tiene que venir A decir a usted Mira tú Esto que dice el Señor Nada La palabra Nos manda A crecer Amados hermanos Aleluya Bendito sea su nombre Porque si no Usted va a caer En un peligro Y va a caer En el peligro De aquellos Que andan detrás De las señales De aquellos Que le gusta Que le profeticen De aquellos Que le digan cosas Y cuando la gente Cae en eso Se acostumbra a eso Entonces ya no vive En el evangelio De la palabra de Dios Sino que Vive en un horóscopo Dentro de la casa De Dios A ver A ver lo que le dice El horóscopo Por este día Para mí Eso no es así Usted tiene algo Más poderoso Que el horóscopo Miren Millones de veces Más poderosos En la palabra De el eterno Cuando el horóscopo Le dice a usted Que lo lea Que usted lo lea El horóscopo Le miente Porque el que lo hizo Es un mentiroso Y el padre Es mentira Pero cuando usted Le dice la verdad Y la verdad No miente Aleluya Gloria A su nombre Gloria Entonces Dice la palabra ¿Cómo yo puedo Ser libre De la mala apariencia De que yo No proyectamos Que yo en realidad No soy Alabando el nombre De Jesús Es como dice allá Recibiendo El examen De Dios Y recibiendo También mi propio Examen Mi propia prueba Mi prueba Gloria a Dios Dice la palabra De Dios No os conocéis A vosotros mismos Que Jesucristo Está en vosotros A menos Y eso me pone A mí un poquito Alerta A menos Que ustedes Estén reprobados Wow Ahí Ahí está fuerte A menos Que no estén reprobados ¿Qué significa Es una persona Que ha sido Desechada Una persona Que ha sido Rechazada Alabando el nombre De Jesús O sea Lo que habla La verdad Es que hay Hay una situación Si usted Ha sido Rechazada Usted no tiene Que ponerse A pensar En realidad Que Necesito El examen De Dios Ni voy a Examinarme Yo No lo hago hermano Pero en su tiempo Que ha sido ¿Qué? Rechazada Ha sido Descalificada Ha sido Una persona Que ya No va a entrar Pero bendito En nombre De Dios Que mientras Nosotros Tengamos vida Hay esperanza Y que Mientras dice La palabra De Dios Que aquel Que encubre Su pecado No prosperará Pero aquel Que lo confiesa Y lo deja El pecado Alcanza La misericordia De Dios Aleluya ¿Qué le quiero decir? Que si usted y yo Sabemos que estamos Haciendo algo Que a Dios Nos agrada Mire No espere Que venga el profeta A hablarle No espere Que venga nadie A decirle Usted dice Mira No estamos Haciendo lo correcto Es tiempo De hacer lo correcto Gloria a Dios Aleluya Estuve hoy día Ministrando En esta mañana En un hogar A un hombre Que hace Un tiempo atrás Como 3, 4 meses Yo le estaba Ministrando La palabra Le estaba diciendo Busque a Dios Busque a Dios Acérquese a Dios Y él me decía No Que yo tengo Paso una vida Muy ocupada Mire Yo tengo una vida Tan ocupada Que yo salgo A las 3 de la mañana De mi casa Y vengo llegando Saliendo de trabajo A las 6 de la tarde No tengo tiempo Es increíble Pero yo ahí Usted sabe Yo me Me ayudo Y yo pienso En Dios Le digo No es suficiente Tiene que buscar A Dios Y él me decía No yo sé Yo sé Yo sé Y pasaron el tiempo Lo dejé de ver Por 3 meses Aleluya En estos días Me llama desesperado Dice Pastor Estoy postrado Hace un mes En la cama Y no puedo levantarme Y le digo ¿Qué pasó con el trabajo? No Tengo un mes Que no trabajo Y ahora ¿Usted cree que Tiene tiempo Para buscar a Dios? No Esto me ha hecho Recapacitar mucho Pensar mucho Alabado O sea No esperes No esperes Que Dios No tenga que meter En una cama Para nosotros Generar cambios Alabado sea El nombre de Jesús Mientras Dios Mientras Dios Nos tiene sano Mientras Dios Nos tiene bien No tenemos que buscar Que estemos en situaciones Difíciles Para comenzar A tomar decisiones Y hacer cambio En nuestra vida A su nombre Gloria Amén Vamos a leer Vamos a leer Jeremías Capítulo 6 Versículo 16 Alabado el nombre De Jesús Jeremías 6 16 Y alabra el nombre Del Señor Hermano Aleluya Gracias Cristo Aleluya ¿Cómo yo puedo saber Que estoy en el camino De la fe? ¿Cómo que me estoy probando Examinándome a mi hijo? Pues si estuviera Un poco confundido Tiene que hacer Lo que dice Jeremías ¿Qué dice Jeremías? Tómate un tiempo Y párate en el camino No sigas caminando Escuche bien ¿Quién de los que estamos Aquí alguna vez? Escuche bien lo que digo ¿Quién de los que estamos Aquí alguna vez Se ha perdido? ¿Usted se ha perdido alguna vez Andando a un sitio O yendo a un sitio? Yo me he perdido muchas veces ¿Sí o no? Y nosotros creemos Cuando vamos a perder Nosotros creemos Y vamos a ver Por aquí voy a salir yo Yo aquí lo voy a encontrar Y usted sigue andando Sigue andando Sigue andando Sigue andando Y usted lo que va haciendo ¿Qué va haciendo? Es que se va perdiendo Más con la vida Cuando uno está perdido Lo mejor que uno puede hacer Es pararse en el camino No sigan andando Párese en el camino ¿Para qué? Para que cuando alguien Pase por allí Usted le pregunte A veces ¿A dónde? ¿Qué tiene que ir? ¿O cómo llegar? ¿Sí o no? Esto es lo mismo que dice La palabra de Dios aquí Fíjense lo que dice Así dijo que Parados en los caminos Párate Parte del camino Dice Y mirar Y preguntar No son las cosas Que hacemos nosotros Cuando estamos Perdidos ¿Ah? Tenemos unos ojos Como platillos voladores ¿No? Tratando de mirar Para todos lados A ver si podemos ver A vos reconocer algo Y alegamos Que pase alguien ¿Para qué? Para preguntar ¿Qué dice? Parados en los caminos Mirar y preguntar ¿Y le va a preguntar ¿Por qué? Por las sendas Antiguas Diga conmigo Sendas antiguas De nuevo Sendas antiguas Y yo quiero decirle ¿Por qué las sendas antiguas? Porque hoy estamos Caminando mucho En sendas modernas Hoy estamos mucho En el modernismo Hoy no queremos Quedarnos atrás Y que nos digan A nosotros Que somos antiguos Que somos antiques Pero déjeme decirle Amado hermano Que nosotros Tenemos que El camino de la fe Está fundamentado Sobre lo antiguo Amado el nombre De Jesús Y la palabra De Dios dice Preguntar Mirar Con la senda Antigua Y cual sea El buen camino Y andar por él Y añadir Descanso Para nuestras almas A su nombre Glorio Pero mire Lo que dice Allá Abaquito hermano Pero ¿Qué es lo que Dijeron a ellos? Que no queremos Le gusta Estar perdido Le gusta Andar perdido Le gusta Andar Revolviendo De aquí Para allá Y nunca Encontrar La verdad Alabando el nombre Entonces Está preguntando Manda a llamar El pastor ¿Qué será ¿Qué será? ¿Es lo que usted sabe? Alabado el nombre De Jesús Para finalizar En esta tarde Vamos a tocar Algo que nos Haga reflexionar La palabra De Dios Nos dice En el libro Teo Galatas A ver Galatas Capítulo 6 7 Una palabra De reflexión La palabra De Dios Dice Que no debemos Nosotros caer En el auto Engaño No te engañes A ti mismo Amén Dios No puede ser Burlado Alabado Es el nombre De Jesús ¿Qué dicen En el 6 7? No os engañes Dios No puede ser Burlado Pues todo Lo que el hombre Siempre ¿Ah? Eso también Se ganará Gloria a ser Señor A su nombre Gloria En estos días Yo estaba leyendo Una palabra Con mi familia Y déjeme decirle Que es un texto Que nunca le había Puesto tanta importancia Yo Pero me Me llamó la atención Por esto quiero finalizar En este día Primera de Reyes Capítulo 14 Es por eso que me fui a Reyes Primera de Reyes Capítulo 14 Versículo 2 Y aquí voy a culminar Con el mensaje Del día de hoy Gloria Sea al Señor A Dios Le agrada Que nosotros Nos mostremos Tal cual nosotros Somos Amén Y para ser Nosotros mismos Necesitamos El examen De Dios Y el examen De nosotros mismos Amén Gloria Y hacia el Señor Aleluya Primera de Reyes En su capítulo 14 Hay una historia Cuando usted lo tenga Vamos a leer Gloria a Dios En el versículo 1 Dice Que en aquel tiempo Habías Hijo de Jeroboán Cayó enfermo ¿Vio? Note esto El hijo Le cayó Enfermo El hijo de quien? De Jeroboán Vea usted esta acción Hay enfermedad En la casa de Jeroboán ¿Quién es Jeroboán? Jeroboán Es uno de los Reyes Que Dios Dividió el reino De Israel Y se lo entregó Una mitad A Roboán Que era hijo De Salomón Y le entregó A Jeroboán A perdón A Jeroboán Que era uno De los capitanes Del ejército Amén Y ahora Usted lo va a poder entender Entonces dice Esto Escuche bien Y dijo Jeroboán A su mujer Escuche bien Levántate ahora Y disfrázate No Anote la palabra esa Disfrázate ¿Qué es disfrazarse? Es pretender ser Alguien Que en realidad no es Amén Le dice Él mismo le dice Disfrázate Para que No te conozca Que eres mujer de Jeroboán Y vea silo Porque allí está El profeta Aías El que me dijo Que yo había de ser rey Sobre este pueblo Y toma en tu mano Diez panes Y tortas Y una vasija De piel Y ve A él Para que te declare Lo que ha De ser De este niño Y la mujer De Jeroboán De Jeroboán Perdón Lo hizo así Se levantó Y fue a silo Y vino a casa De Aías Y ya no podía ver Aías Porque sus ojos Se habían oscurecido A causa De su vejez O sea Esto es el profeta El profeta estaba Ciego Pero escuchen bien Más Jehová Había dicho A Aías Es así Que la mujer De Jeroboán Vendrá A consultarte Por su hijo Que está enfermo Así Y así Responderás Pues Cuando ella Viniere Vendrá Disfrazada ¿Quién es el que le está diciendo Eso al profeta? Dios ¿Usted está Se está dando cuenta? Cuando Dios Nos mira Cuando Dios Nos mira No está Mirando En sí Los diez Panes Las diez Tortas Ni el galón De aceite Que le traemos De miel Que le traemos Hay muchos Que queremos Disfrazarnos Delante de Dios Y queremos Tapar lo que nosotros Somos con la ofrenda Y los diez Nos quedamos Pero Dios No está viendo Eso Dios está Declarando Que el profeta Que es una persona Que está viniendo Y que está Disfrazada Es una persona Que está Disfrazada No es la persona Que realmente es Pero como el profeta Está ciego Muchas veces La persona Nosotros tenemos La tendencia No ¿De qué se va a dar cuenta El hermano? ¿Qué se va a dar cuenta El pastor? ¿Qué se va a dar cuenta Fulano? ¿Qué se va a dar cuenta Mi papá? ¿Qué se va a dar cuenta Mi mamá De esto? Pero si el papá O la mamá O el pastor O el líder Lo que sea Tiene una relación Con Dios Si se van a dar cuenta ¿Por qué? Porque ellos No miran con los ojos De los hombres Miran con los ojos De Dios Y es posible Que el profeta La mamá El papá O el líder Este es ciego Pero hay unos ojos Más grandes Que están mirando Y le van a declarar Al profeta Lo que está pasando A su nombre Gloria Entonces ¿Qué sucedió Hermanos? Jehová Le declaró En el versículo 5 ¿Cómo vendría? Y vendrá disfrazada Cuando Aías Versículo 6 Oyó el sonido De sus pies Oiga bien Hasta le dio Al espíritu El poder Discernir Hasta el sonido De sus pies Dice Oyó el sonido De sus pies Al entrar Ella Por la puerta Le dijo Entra mujer De Jeroboán Ya está descubriendo Alabado El nombre de Jesús Y mire ¿Qué es lo que le dice A la pregunta? Le ha comido la pregunta ¿Qué le dice? Porque Te finges Ser Otra Eso significa Que Dios Nos está mirando A cada uno de nosotros No tenemos que fingir Que somos otra persona Hay unos que quieren Primal de que son Demasiados santos Y delante de Dios Son los más pecadores Hay algunos que fingimos Queremos que los leen Como los más consagrados Y somos los que más De Dios estamos Hay unos que fingimos Que somos los que más buscamos Y en realidad Nada buscamos Y la pregunta de Dios El profeta El profeta Y ustedes dicen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él no tiene amor Y va a venir La palabra de Dios Y es palabra pura La que va a venir En otras palabras Quiere que le diga algo La situación Que está desmuelto Pero no va la simulación que está de acuerdo a su esposa quien estaba pagando las consecuencias ese hijo que estaba enfermo ¿usted quiere que se le pertene los hijos? pues entonces vamos a caminar pretendiendo ser lo que no somos